El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló esta mañana que el Pentágono de Estados Unidos solicitó permiso a la Secretaría de la Defensa Nacional para sobrevolar el espacio aéreo mexicano con drones y aviones de alto nivel tecnológico militar debido a que habían detectado un globo asiático que pasaría por territorio nacional. El presidente dijo que el gobierno mexicano rechazó la solicitud debido a que suponía una violación a la soberanía del país. Sin embargo, se acordó que darían seguimientos y aparato con equipos y dispositivos mexicanos. También el presidente indicó que después de llevar a cabo el seguimiento con aviones y drones no detectaron nada. Vamos a ponernos de acuerdo, mándenos la información y nosotros tenemos equipos para llevar a cabo el seguimiento. Y en efecto, se llevó a cabo una operación con aviones y drones. Pues pasó, pero nosotros no detectamos nada, ni ellos nos informaron de que lo hayan visto. Se hizo una consulta para ver si tenían más elementos y no. No, pero yo lo que voy es cooperación, sí, subordinación o sometimiento, no. No, no. 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 Gracias por ver el video.